Ay Amparo, ¿cómo está el país? Listas de espera enormes en la sanidad, la vivienda, la educación pública, si por lo menos hubiera trabajo, pero ni eso hija, a este paso ni jubilarnos vamos a poder. Mira, la culpa de todo la tiene este gobierno, este que solo ayuda a los inmigrantes. Si eres de aquí te toca pagar y pagar. Esta gente se viene aquí a vivir de las ayudas sociales, luego se traen a sus familiares y demás y hay todos a vivir del cuento, a chupar del bote y a colapsar los servicios públicos, que mucho ayudan a los de fuera y los de aquí, ¿qué? Pues yo te digo, nada, nada de nada. Mira, yo les quitaba todas, todas las ayudas sociales a los inmigrantes. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Así se solucionaría todo. Mira, aquí paz y después gloria. No me digas. Hombre, ¿cómo te lo cuento? ¿En serio? No, basta ya, para, no sigas por ahí. Se trata de uno de los bulos más repetidos, sobre todo por las formaciones políticas de extrema derecha con intención de manipular a las personas. Mira, según un informe de obra social La Caixa, la población inmigrante aporta más al sistema de lo que reciben y usa menos el sistema sanitario. Pero ¿de dónde se sale esa mentira? Para los prejuicios, frena el rumor. Y que no te la cuenten. Que no te la cuenten. Que no te la cuenten. Somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Esta es una iniciativa de la Asociación Colombia-Euskadi, Colombia-Euskadi-Elcartea, con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gastizko-Udala y la Diputación Foral de Álava. Arábaco Foru Aldundia. Ay, Amparo, ¿cómo está el país? Listas de espera enormes en la sanidad, la vivienda, la educación pública. Si por lo menos hubiera trabajo, pero ni eso.